La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vélez tuvo buenos momentos en un partido durísimo Spoli le cometió penal a Santiago Bianchi y el árbitro Valdazzi sancionó el codazo correspondiente Le pegó Rolando Zárate y el gran arquero paraguayo Justo Villar detuvo el envío Vélez se lamentó de las chances no pudo ganar y se fue envuelto en silbidos 0 a 0 Enseguida llegó el momento de jugar contra el Quilmes de Alfaro que venía dulce porque estaba jugando la copa Leandro Benítez primero con ese zurdazo terrible y el colombiano Champeta Velázquez después sellaron el 2 a 0 para el cervecero A Vélez no le alcanzó el maleficio seguía pendiente Llegó el turno de Almagro todavía dirigido por Rabina y Sánchez Vélez dilapidó numerosas chances de gol Pernacchia se convirtió en un muro los postes jugaban para Almagro a tal punto que el segundo penal consecutivo errado fue patrimonio de Leandro Somoza 0 a 0 enojo en la platea gritos contra Russo y contra los jugadores y el presidente Raúl Gámez que tenía que calmar a la fiera Arrancó el mes de marzo y Vélez empezó a cosechar sufriendo, claro Lanús, que venía líder se puso 1 a 0 con este fenomenal tiro libre de Rodrigo Díaz después llegaría la reacción Y acá se viene con la pelota Martínez pero afuera está Zárate Martínez, Zárate y esto vale Zárate y el empate Zárate y el empate sí ¡Gooooooooooool! Sigue Brozzi Cubero Gutiérrez Fue Ladino Ladino Gutiérrez y la Martínez Carbone no hay falta de Martínez esto vale Zárate Martínez, 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 Martínez Martínez, 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 Martínez Cantalo, Cantalo, Cantalo que es Gónde Vélez sí es Gónde Vélez victoria de Vélez que lo dio vuelta le rompe el victor a Lanús Vélez gana su primer partido en el campeonato Díaz para Lanús Zárate y Martínez lo dieron vuelta para el equipo de Luvier que vuelve a festejar aquí en la cancha del club atlético Lanús el 12 de marzo Vélez recibía a uno de sus rivales históricos San Lorenzo pasearon las copas una de ellas encabezada por Roberto Pompei Vélez había ganado de visitante y ahora tenía que ganar de local había que romper la mufa en el estadio José Amalfitán Brogy para Zárate se va el Rolly espera el burrito Martínez se engachó el Rolly Zárate lo tiene atrás para Andrale a Bravo el rebote en Zabaleta ¡Gol! ¡Gol de Vélez! dos minutos apareció mi vecino sí Leandro Gracián gana Vélez en el arranque 1 a 0 está muy jugado sobre su palo izquierdo Ramírez pero muy jugado el palo derecho muy descubierto allí pasó Bravo tocó para el Rolly ¡Gol! ¡Gol! acá va Gracián va Gracián tira Gracián bueno se mantiene la mufa de Vélez en los penales no habíamos arrancado con el pie derecho más allá de no tener producciones malas partido que por ahí tendríamos que haber ganado y uno se nos dio y bueno gracias a Dios los últimos partidos se pudo mostrar lo que es Vélez y se nos ha dado todo como para volver a estar ahí arriba Vélez viajaba a Bahía Blanca a enfrentar al siempre difícil Olimpo de Gregorio Pérez Rolando Zárate convertía por tercer partido consecutivo el partido terminaba igualando ya la viene manejando y la viene buscando Juan Manuel Martínez le queda la pelota a Gracián tirando a la derecha pelotazo de Gracián ya vería para Coná Gutiérrez corta la pide Cubero viene para Cubero que apunta se saca la marca pegale al arco ¡Gol! ¡Gaona! ¡Gol! ¡Zárate! ¡Gol! Pinta Favale discreta arbitraje final en Bahía Blanca han igualado 1 a 1 Olimpo y Vélez Árfil Esteves ha sido la figura del encuentro Llegó el mes de abril y se presentó el Boca del Chino Benítez en Liniers Boca que venía alternando buenos y malos rendimientos con picos en la Copa Libertadores Vélez debía ganar para mantener la breve racha de cuatro partidos invictos que podría trepar a cinco costó le costó bastante conseguir la victoria lo logró en el segundo tiempo mojada la pólvora de Rolando Zárate con chances que tuvo Boca con remates que encontraron siempre bien parado Gastón César con las corridas de Conás Gutiérrez y el oportunismo goleador de un defensor Pérez lo iba a lograr en el comienzo de la segunda parte y en el final del partido el centro que venía al primer palo para que va a sacar ¡Tromán! ¡Esto vale! ¡Y es el paroto! ¡Gol! 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 De Bélez y del poroto del poroto ¿Quién es el poroto? El Fabián Cuero por arriba y vale por arriba y vale Castromán para el segundo Castromán para el segundo ¡Sí! ¡Gol! Lucas Castromán marcó su primer gol en el campeonato y vaya que golazo iba a ser el comienzo de una serie súper feliz para el chico del oeste Russo tenía un problema ¿Quién jugaba de delantero acompañando a Rolando Zárate? La decisión iba madurando El 9 de abril Vélez y Timnasio Esgrima La Plata hicieron un partido bárbaro en el bosque Vélez sufrió mucho en el comienzo tuvo la chance de un penal cuando Lig lo derribó a Cubero pero claro falló por cuarta vez consecutiva increíblemente fue el Rolando Zárate y atrapó el paraguayo Bobadilla después llegaría el turno del desquite de la revancha el lamento de Zárate ¿no? y el gol de Lucas Lig justamente poniendo a Gimnasia 1 a 0 arriba a partir de allí la recuperación Vélezana le va a pegar el rol y palo derecho de Bobadilla ¡Gol! 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 aparece Castromán que le dio otra tónica otra fisionomía al equipo del medio hacia arriba acaba Castromán amaga Castromán se comió la amaga de Gox la picó muy bien para Gracián Tatán, Tatán Gracián ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! ¡Qué jugadón que armó Castromán! ¡Qué definición exquisita de Gracián! Va a llegar Zárate palo izquierdo de Bobadilla ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Vélez! ¿Qué digo gol? ¿Cuánto hace que no lo decía? ¡Recontra golazo del Rolizarate! Partido recontra liquidado cuando falta un minuto y medio gana Vélez en el bosque 4 a 2 el Rolizarate El 17 de abril Vélez recibió al irregular independiente de César Menotti la decisión de Ruso estaba tomada como titular y como delantero Lucas Castromán la imagen para la posteridad con Castromán de punta todo se resolvió en el primer tiempo Le queda la pelota a Bravo Hacendendinco Rolando que le rezonga la salida de Mateo lo dejaron corta la tira el Tanito Tanito al arco ¡Está gol! La Vélez el 25 minutos en el primer tiempo para 1 a 0 Espera Pelegrino viene para Bravo la tiene Bravo le queda Rolando está habilitado defina que está ¡Gol! Rolando Zárate aparece el goleador Vélez 2 independiente cero en 42 de la primera parte se viene Gracián la deja para Bravo está para ser goleado independiente la tiene Rolando Zárate va Rolando se desvía la pelota viene para Bravo Bravo el estrés independiente cero en 45 de este primer tiempo ha ganado Vélez la alegría en la tribuna un estadio conmovido por la goleada 3 a 1 frente independiente el 23 de abril el que podría haber sido el partido del campeonato ¿lo fue? el asunto es que Vélez le ganó a Racing 2 a 1 que tuvo que sufrir mucho y que lo consiguió primero hay penal de Luquetti a Gracián Valdazzi lo cobra la mufa de los penales se trasladó a Racing porque Castromán convirtió y Lisandro López la tiró por arriba del travesado el árbitro vio penal en este quite de Pelegrino y Pinola selló el empate cuando faltaban dos minutos para terminar el partido pasó esto la sacó Castromán para Bravo sigue jugando por aquel sector Vélez Broggi para Martínez que está habilitado solamente con Agutínez en el área lo van a presionar está Cabral salió bien Juancito Martínez en centro que viene Pinola lo tiene Gracián y el golpe ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¿Esta es una gran medida Racing es una gran medida para saber si están para luchar en el campeonato? Sí, era es uno de los equipos era uno de los equipos a vencer y bueno gracias a Dios sacamos un resultado muy positivo que nos sigue dando esas inyecciones anímicas que necesitamos La inyección anímica causó efecto cuando Vélez fue a jugar a la cancha de Central ante una multitud el 30 de abril primero hubo tiempo para los abrazos Miguel Ángel Russo ovacionado por el público canalla por su pasado en el cuadro rosarino y Don Ángel Tulio Sof una reliquia viviente del fútbol argentino y un entrenador y un entrenador en ascenso a dos minutos del final del partido central consiguió el gol que parecía de la victoria Alemano César Alemano y el 1 a 0 pero reaccionó Vélez en el final le va a quedar la pelota al jugador Castromán 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 asociando va para Castromán lo puede empatar ¡Gol! ¡Gol! Castromán se fue expulsado se perdería el siguiente partido claro a central no le alcanzó a Vélez tampoco no perdieron sin embargo Vélez había pasado los meses de marzo y abril sin perder y en mayo arrancó con el pie derecho en realidad con la cabeza en su lugar porque llegó al gol muy rápido contra Huracán de Tres Arroyos en el centro del torpedo va Fabriz llevado a Somoza ¡Gol! 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 Toca Bianchi y recibe Ocampo dominando el pibio Ocampo para meter el centro se prepara Bravo con la zurda Bravo ¡Gol! ¡Gol! Vélez ganaba 2 a 0 su partido y se preparaba para viajar a Santa Fe El 15 de mayo lo recibía Colón el siempre difícil Colón del Tata Martino rápidamente llegaba el primer gol de Vélez Bravo 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 ¡Bravísimo! ¡Bravo Colón Colón reaccionó y a través de su delantero Darío Gandín equilibro el juego encima Vélez se iba a quedar con 10 antes de que terminara la etapa inicial Lo persigue Somoza durísimo el golpe de Somoza que va a ser expulsado ¡Chao Somoza! Celebran los jugadores de Vélez el empate luego de afrontar el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Somoza ¡Chao Somoza! ¡Chao Somoza! ¡Chao Somoza! El sábado 21 de mayo se presentaba el Banfi el muleto de Julio Falcioni una de las revelaciones de la temporada Vélez tenía que superar este escollo esta prueba le costó muchísimo hasta que Castromán hizo un golazo ¡Ay! Venió para Jonás espera Ladino Jonás Castromán Castromán al arco ¡Gol! Termina corralado Vélez por la presión de Banfi la y falta reaplica bien la ley de ventaja esperando Mauro para el medio esperando Mauro para el medio la tiene Jonás Guierrez Mauro para el medio para liquidar Mauro para liquidar mírala Mauro también está Pelegrino viene para Mauro gol de 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 Mauro Rolando Zarate no marcaba pero se notó su hermano Mauro el Benjamín de 18 años la paternal queda cerca de Liniers por eso una multitud acompañó al cuadro de Ruso al estadio de Argentinos Juniors rápidamente con un penal llegó la ventaja inicial al minuto seti se lo llevó puesto a Bravo final la orden de Pesota va a Castromán agazapado ya está esperando Gutiérrez va a Castromán gol gol a marcar ahora sigue va tocando bien Gracián a ver no hubo mano viene el centro es buena ahí va Pelegrino abajo golazo gol ataca ahora Bellis Gracián contra Fleitas le amaga por afuera que viene gana por adentro se mete en la de Gonal pegale que golpe gale viene el rebate golazo gol expulsado Centurión a los 48 minutos directa se acabó el juego ha ganado Bellis ha ganado el puntero estamos sintiendo bien estamos muy sólidos en las tres líneas entonces hace que que entre nosotros sabemos que que seguimos así se puede así que falta mucho pero hay que no hay que bajar la guardia un obstáculo menos Argentinos Juniors ahora llegaba Instituto de Córdoba había que esperar hasta el 12 de junio porque en el medio jugaba la selección con la espera con la ilusión fue muchísimo el público que se acercó a Liniers y Vélez arrancó como siempre a todo vapor necesitó un minuto para tener otro penal y créanme que fue porque Pompey dio la orden el equipo cordobés comenzó atacando por el costado izquierdo llegó la reacción de Vélez y rápidamente la infracción de Caranta Marcelo Bravo había entrado al área como una exhalación penal sin discusión Marquero jugador contacto infracción penal dio la orden Pompey va a ir Castro en el remate gol gol Rápido la pelota fue para Penalta allí se que alquile la corrida tiro centro buen centro gol gol cuidado con Raimondo en el rebote viene el centro la pelota va el rebote le queda los cambios gol gol Peralta que quiere meterlo otra vez prefiere tocar para Clemen Clemen al arco gol 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 de Instituto Clemens a los 37 minutos y medio la colgó el nano Clemens Instituto 3 Belzar fiel 1 ahí viene el centro pelota corta a ver viene el remate gol gol ha ganado Instituto en Liniers Instituto 3 Vélez 2 la gran figura Caranta sentí que van a ser campeones estamos muy bien hacemos lo mejor siempre hay un partido así en algún momento y hay que saberlo sobrellevar ¿no? y vaya si lo sobrellevó bien Vélez que una semana después se presentaba en el Monumental ante un River alternativo de pésima campaña en el clausura claro River estaba dedicado a la Libertadores pero Vélez a ganar el campeonato local un penal abrió y cerró el partido y lo ganó Vélez con Castromán infalible un penal polémico claro Gustavante Gandolfi para Gandolfi para Gandolfi no cobró penal hay penal es una barbaridad para Vélez penal para Vélez le pega a Castromán trece y medio Terema del primer tiempo Balucas 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 ¡Gol! 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 ya tira la final del gato Susa la va a defender Frazal Rony Zárate mira el cronómetro Jiménez miran la obra a los de Vélez le va a quedar una base arriba mete Centurión la tiene Centurión y ahora ¿qué va a hacer? Opsay de Zárate vuelve a mirar el cronómetro el señor Jiménez 48 minutos cumplidos ¿qué pasa? ¡Gol! ¡Vélez! ¡Sí señor! ¡Ganó Vélez! ¡Se ilusiona con el campeonato! ¡Vélez! ¡Vélez! ¡Vélez cree! que este clausura 2005 no se le escapa venía de perder contra el instituto tenía que ganar en la cancha de River y con gol de Castromán ha ganado por 1-0 ¡Vélez! ¡Vélez 1! ¡River 0! ¡Ganó Vélez! ¡Fuera Vélez! ¡Vive Vélez! y quiere ser campeón otra vez del fútbol argentino la fecha indicada era el 26 de junio Racing había quedado a 3 puntos y Estudiantes de la Plata a 5 y era el rival a vencer el Liniers si se le ganaba el pincha y Racing no ganaba en la cancha de Banfi el Vélez y el Vélez era campeón por sexta vez era el momento indicado Vélez salía a la cancha a buscar la victoria la victoria en 90 minutos y el campeonato lejos habían quedado las 3 primeras fechas las dudas de la gente la indiferencia los silbidos algún insulto César blanco de críticas y figura del arco del Fortín Vélez campeón yendo a buscar el partido y a ganarlo Vélez campeón Bravo ya dominó Bravo la va a cambiar toda otra vez para Luquita Castro Mal siguen en el área Fuentes está también Zárate le pegó Gracián ¡Gooooool! ¡De Vélez campeón! Gracián pica Zárate y esto vale pica Zárate y esto vale que sí 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 ¡Goooool! ¡Gooooool! 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 Que le está ganando en todos los anticipos a Mazerá Tenzi viene para Bravo lo viene buscando a Castro Mal acaba Castro Mal Herrera que se pasa Castro Mal que lo tiene ¡Gooooool! 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 Vélez es campeón del torneo clausura del fútbol argentino 2005. en ese año. ¡Gooooool! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!